y hola a todos bienvenidos a un vídeo más en mi canal y un episodio más de pokémon go hoy tenemos noticias de último momento y de hecho ya oculté el vídeo anterior lo puse como oculto para que no estuviera apareciendo por ahí porque en adiantic ha actualizado la situación sobre lo de ivy porque si en support hasta el último segundo dijeron que tenía decían que tenía que tener sí o sí última base y repitieron y dijeron de un montón de maneras diferentes aclarándolo una y otra vez de la misma manera hasta que y es lo que ya les había dicho ustedes que con support normalmente son empresas terceras las que contratan para support no sólo no hay antes todas las empresas del mundo grandes hacen eso mismo para no tener que contratar el staff de support y pagar esa constante así una sola empresa de support se encarga de soporte de muchos otros sitios pero más allá de eso la cosa es que tienen tenían una cierta información que claramente no era correcta y gente más arriba de niantic ya de la empresa en sí vino y corrigió lo que estaban diciendo por lo que han dicho lo siguiente de hecho vamos a pasar a twitter este es un hermoso ivy con florecitas por cierto que va a poder evolucionar casi le doy evolucionar sin querer vamos a pasar a esto que hecho el sobit lo publicó varios otros youtubers que también han trabajado con niantic lo ha publicado y sólo aquí digo dejo mi mensaje porque es la misma situación pero oficial se podrá evolucionar a todo y cualquier ivy en el durante el community day y recibir el movimiento especial que quiere decir no tiene el y que tener última basa no tiene que haber sido capturado en el community day de 2018 no tiene que tener último hasta como momento puede tener cualquier movimiento y de hecho sólo si quiere más confirmación aquí es el mensaje directo de niantic support de un rato después actualizado parte de ellos y sus entrenadores durante el comité de diciembre evolucionar a los y con o sin última basa durante las horas designadas eso sí es obvio digo como todo community va a resultar en la evolución incluyendo al ife un y aglación aprendiendo última basa también los dosis capturados durante el community day van a tener última masa evidentemente pero ahí tienen así que esa es la resolución del drama hay que decir que además de esto también se han agregado otras cosas como que si evoluciona un pichu va a poder tener surf de hecho sólo puso que ibron aunque no tengo por aquí la la info pero sí que vi sí que vi que él también agregó eso así que si evoluciona pichu parece que va a tener surf lo que es bastante genial los pikachus que atrapen tendrán surf y si evolucionan a pikachu de a pikachu raichu no tendrá surf porque es el día de la comunidad realmente de pikachu no de raichu para ese caso pero es un poco como es no sé es así fue el primer día de la comunidad no me pregunten por qué del porqué de las cosas y además que es el clásico de pikachu con surf lo que eso nos deja con el chance de poder potencialmente tener a este uno de los pikachu perdón de los pichus shiny con gorritos especiales evolucionándolos a un pichu a un pikachu shiny especial con surf que es algo que no se podría hacer antes así que si tienen algún pichu especial y han pensado en evolucionarlo tal vez sea este el momento porque tendrían un pikachu especial shiny con gorrito etcétera y con surf que no hay otra manera de conseguir esa mezcla específica de cosas lo que es bastante cool también pero bueno eso es todo por ahora si les olvido dejen su like y si se preguntan por qué hay un zigzagón aquí al lado es porque estoy grabando esto en medio del directo y se va a subir esto en medio del directo también así que sólo arceus sabe cómo va a salir todo esto si les están viendo apenas salió les invito a ir a pasar a saludar el directo y dejar su like digo que igual ayuden y nos vemos ahora sí en el próximo episodio bye chau